Ah, ahora justamente estamos en directo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar conectado y estar al otro lado de esta pantalla. Esta nueva normalidad nos obliga a hacer los eventos de esta manera tan extraña y, bueno, sería mucho más bonito poder juntarnos físicamente y compartir los cuerpos en un espacio, pero al menos tenemos las tecnologías digitales para acercarnos. En primer lugar, yo quería dar las gracias tanto a Javier como a César por haber aceptado nuestra invitación para este evento. Me gustaría comenzar contextualizando un poco el asunto. Este es el primer diálogo sobre tecnología y poder que organizamos desde el Panóptico, en el que queremos precisamente acercar la que es la reflexión académica al ámbito más público, intentar hacer una especie de puente en el trabajo que se hace puramente académico y lo que es la necesaria intervención en el espacio público y en el debate que nos toca, como gente que pensamos el mundo que nos rodea. Y queríamos precisamente acercar y abrir esta cuestión del impacto político y social que tienen las redes sociales digitales. Porque vemos que se ha ido abriendo poco a poco este debate en el espacio público, ya sea porque aparecen documentales de grandes plataformas o simplemente porque la gente empieza a darse cuenta de la importancia que tiene el que Twitter decida marcar como falso y censurar a un presidente de los Estados Unidos o simplemente porque vemos que en el día a día acaban cobrando una importancia fundamental. Así que hemos decidido montar este evento desde, como decía, Panopticum, que somos un grupo de estudios sobre el conflicto en el espacio público digital. Tenemos nuestra sede fundamentalmente en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de nuestros objetivos precisamente es hacer de puente entre el trabajo más académico y precisamente el debate público. Y hoy, por suerte, tenemos a dos grandes referentes en nuestro ámbito académico para pensar precisamente cómo las plataformas digitales nos atraviesan política y socialmente. Casi que no necesitan presentación, pero bueno, siempre conviene presentar mínimamente a las personas que nos rodean. Así que, bueno, por un lugar, por una parte tenemos a Javier Echeverría, que tradujo los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano de Leibniz. Es catedrático de filosofía y lógica de la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor investigador en el Instituto Filosofía del CSIC y actualmente, si no me equivoco, trabaja en la Fundación Vasca de la Ciencia. Es premio nacional de ensayo por Los Señores del Aire, Telepolis y El Tercer Entorno. Y actualmente ha publicado junto a Lola Alvendros Tecnopersonas, Cómo las tecnologías nos transforman, en la editorial TREA. Y, por otro lado, tenemos a César Rendueles, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que también se doctoró en filosofía y es un intelectual muy activo y presente en la esfera pública, que analiza la realidad política y social de nuestro país. ha escrito Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, en 2013, en la editorial Capitán Swing. Un libro que precisamente aborda la cuestión que queremos tratar hoy actualmente en este evento y que ha sido, bueno, es un libro que abre gran cantidad de preguntas y agudas reflexiones y se ha editado no solamente en España, sino también en Argentina, México, Alemania, Brasil y Estados Unidos. Y también destacar que recientemente ha coordinado un número sobre capitalismo digital junto a Héctor Jiménez en la revista Tecnocultura. ¿Queréis matizar algo que me haya equivocado o queréis introducir algún punto de más actualidad para contextualizar un poco mejor vuestras biografías intelectuales y personales? Cuanto más breves las presentaciones, mejores. Estoy de acuerdo. Estupendo, maravilloso. Vamos entonces directamente al grano y vamos a entrar en faena. El formato va a ser, para que no sea como algo demasiado estático, queremos que en vez de que sean dos ponencias, hemos articulado seis preguntas que os vamos a trasladar ahora y sentíos también libres de interpelaros como creáis más oportuno y como preferáis. Y la idea es que dure aproximadamente una hora este intercambio de reflexiones y que después tengamos una media horita abierta al público para que podamos introducir también reflexiones desde la gente que nos está escuchando desde nuestras casas o bueno, o desde donde puedan y quieran. Dicho lo cual, vamos al medio del asunto. Y qué mejor que también para pensar estas cuestiones que quitarle como este aura de misticismo como si fuese algo radicalmente novedoso todo el tiempo y vamos a retrotarnos un poco. Que conviene muchas veces destacar, yo creo, que las tecnologías también tienen historia, ¿verdad? Y así lo que podemos pensar es que durante la década de los 80 cuando comenzaban a desarrollarse las primeras comunidades online a través de las BBS e internet comenzaba a llegar al público poco a poco fue el momento en el que se desarrolló como la mayor abundante literatura sobre cómo imaginar las potencialidades desintermediadoras de estas tecnologías. Y sin embargo, este componente ciberutópico nos hacía pensar que se podían desarrollar comunidades políticas en las que la participación directa en los asuntos políticos fuese posible. Sin embargo, lo que yo creo que vemos actualmente es que este componente ciberutópico, o sea, esta idea de transformación radical, se ha desvanecido y que más bien lo que aflora ahora es una preocupación que va justamente hacia el lado contrario. Ya que las plataformas digitales parece que atrapan a los usuarios en estas burbujas informativas personalizadas en las que cada vez más la experiencia de internet y en general la experiencia mediada digitalmente es una experiencia que se da al gusto de cada usuario, lo cual genera un ambiente en el que tenemos unos algoritmos que nos presentan una visión del mundo según sean nuestras pasiones. Aquello que más nos gusta, pero también aquello que nos da más rabia. ¿Creéis que esta será la forma más estable de lo que podemos denominar como esfera pública digital? ¿Creéis, sin embargo, que vamos hacia otra dirección? Y si os atreverís a pensar qué deberíamos hacer para politizar la tecnología, apropiarnos de ella y construir un espacio público más democrático. ¿Quién quiere empezar? ¿Javier? ¿César? Sí, empiezo yo. Sí, muy bien. Vamos a ver. Empiezo y primero a empezar... Voy a responder primero a las preguntas finales que has hecho y luego lo voy a argumentar. Voy a responder brevemente y mientras tanto, pues, César y el público vais meditando un poco en mis planteamientos. Primero te diré, no existe una esfera pública digital porque internet ha sido conquistada en Occidente por las grandes empresas multinacionales norteamericanas. esas empresas están fuertemente impulsadas y financiadas por el capitalismo digital, como dice César, o tecnocapitalismo. Yo prefiero el término tecnocapitalismo, pero no es un problema. Y han colonizado internet y también las mentes de los usuarios de internet. Colonizado. O sea, es decir, entonces esto sería a través de las redes digitales, precisamente. Segunda respuesta a lo que preguntaste al final. Estamos en una situación de tecno-servidumbre voluntaria. O sea, los millones de usuarios de las redes sociales son siervos. Tecno-siervos. Tecno-siervos en una situación neofeudal. Esto lo llevo defendiendo desde hace muchos años y sigo. Incluso ahora es mucho más claro. El neofeudalismo, la dependencia feudal, eso, el mero hecho de que Twitter sea capaz de cerrarle al presidente de los Estados Unidos su página, muestra que pueden censurar y pueden cortarle la palabra a cualquiera. O sea, que mandan más que el presidente, en su dominio, en su ámbito, mandan más que el propio presidente de los Estados Unidos de América. Y eso Twitter. No digamos Google o no digamos Facebook. O sea, que podría hacer muchas más cosas. Bien. Por último, las tecnologías digitales estuvieron politizadas desde el principio. O sea, por lo tanto, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para politizarlas porque lo están desde su origen. Son tecnologías políticas porque las tecnologías digitales fueron, en principio, militares y financieras. Y desde luego, entiendo yo que la guerra es una forma de hacer política por otros medios. Creo que es una cita clásica lo que estoy haciendo ahora. Y las finanzas del poder global financiero en la actualidad marca las políticas absolutamente de la mayoría de los Estados a través de las deudas públicas, incluido las políticas españolas. Con lo cual, la constricción, los Estados están completamente constreñidos por el capitalismo financiero que funciona desde los años 70. O sea, antes de los 80, antes de que existieran las BBS, las Bulletin Board Systems, había ya redes digitales financieras y militares. Y eran fuertemente políticas, fuertemente politizadas. Bien entendido que había otras. Pero esas otras cayeron. Estaban las soviéticas, que existían también, las redes digitales soviéticas. Pero las redes digitales norteamericanas, creo, en mi interpretación, fueron un factor decisivo para ganar la Guerra Fría. Y la caída del muro de Berlín es efecto, a mi entender, directo del predominio, de la victoria, de la victoria de las redes telemáticas militares y financieras sobre las redes telemáticas soviéticas, que también existían. Y bueno, pues eso es un poco la idea de mis respuestas. Esto lo interpreto diciendo, desde hace tiempo, pero más ahora en el libro este Tecnopersonas, que ha surgido una modalidad de poder, de tecno-poder, que es superior al de los estados, desde luego. O sea, los estados, ni siquiera los Estados Unidos controlan el poder de Google, ni en broma. O sea, ni en broma. Google es una empresa como Facebook desubicada. O sea, que en todo caso se sujetará a 10 o 15 legislaciones diferentes en función de sus sedes, no solo a su sede matriz. Cierto que respetará la legislación norteamericana, pero respetará también la legislación china, puesto que Google está en China, con muchas dificultades, pero, o sea, que por lo tanto son empresas transnacionales, globales, con un poder muy superior al de cualquier estado, un poder en su ámbito. O sea, es decir, no tienen ejércitos, aunque pudieran tenerlos. No son entidades financieras, aunque Google ya ha solicitado ser entidad financiera, y ya tiene sus propias redes financieras. Con lo cual, el poder creciente de lo que se llaman redes sociales es lo que constituye el tecno-poder, que insisto, es superior al poder de los estados, y a eso lo llamo, desde los señores del aire precisamente, el libro de 1999, neofeudalismo digital. Ese neofeudalismo digital está consolidado, claramente consolidado, precisamente, pero no solo en las redes sociales digitales, sino en las redes militares, y en las redes financieras, y en las redes policiales. No olvidemos que hay redes policiales digitales que funcionan, y muy bien, y muy bien. ¿Quién las controla? Pues dudo mucho que sea, desde luego, no el reino de España, no el reino de España, porque las noticias muestran claramente hasta qué punto, incluso, digamos, la Deep Internet, la Internet profunda, esa no la controla, desde luego, el Centro Nacional de Inteligencia. O sea, estarán allí sus agentes, como deben ser. Pero quiero señalar que, por lo tanto, cuando hablamos de redes digitales, las sociales son, efectivamente, muy vistosas, están muy publicitadas, pero la influencia sobre la política y el poder de otro tipo de redes es mayor que el de las redes sociales. Entonces, estas son mis respuestas iniciales, y únicamente por cuestiones de precisar la terminología, sí quiero decir, sobre todo, César, a la que no tengamos debates sobre cuestiones terminológicas, yo he trabajado muchos años, como bien sabes, los conceptos. Mi oficio es hacer filosofía de la tecnología, de la ciencia y de la tecnociencia. Y entonces utilizo ya unos conceptos elaborados, que yo considero más o menos precisos. Entonces, considero que las redes sociales digitales, RSD, las vamos a llamar en este diálogo, para abreviar, son tecnociencias sociales. Y eso es muy importante en mi perspectiva. No son tecnologías sociales. Yo distingo entre técnicas, tecnologías y tecnociencias. A mi entender, es imprescindible, hoy en día, distinguir entre técnicas, las técnicas artesanales. Yo mismo estoy utilizando una técnica al hablar. O sea, y bien entendido, en cambio, si esto se retransmite por Jitsi y posteriormente por YouTube, mi palabra se convierte en tecnohabla. Se le implementa tecnocientíficamente a mi voz y a las técnicas que yo utilizo. Entonces, es un ejemplo sin más de lo que llamo tecno-persona, pero, en cualquier caso, es importante subrayar que las tecnociencias transforman las relaciones humanas y sociales. Así como las ciencias sociales, y tú eres sociólogo, César, su objetivo histórico con Mas Weber, etc., era conocer los fenómenos sociales, los movimientos sociales, el cambio social, el conocimiento ha sido siempre el objeto de las ciencias, el objeto de las tecnociencias es la transformación. El conocimiento, pero para transformar, y en concreto, en el caso de las redes sociales, para dominar. Yo, perdón, Lola Almendros y yo, en nuestro libro Tecno-Personas, citamos a Manuel Castel, su libro Comunicación y Poder, que es un libro excelente, y aunque asumimos la teoría del poder de Foucault, sin embargo, la implementamos con la teoría de Manuel Castel, según el cual la dominación es mental. Entonces, no es el ejercicio de la fuerza física, ni siquiera el monopolio de la violencia, como es el poder de los estados, sino que la auténtica dominación consiste en dominar las mentes de otras personas, de los seres humanos, y esto es lo que hacen las redes sociales, como se ve perfectamente en el vídeo, que al final, el reportaje que al final comentaremos brevemente. Bien, yo con esto ya he terminado en mi primera intervención, y espero no haberme alargado demasiado, ¿eh, César? No, no, para nada, todo lo contrario. Yo, antes de nada, quería agradecer a los organizadores la invitación, sobre todo por tener la oportunidad de charlar con Javier, que justo antes de empezar lo estábamos comentando, al que llevo leyendo muchísimo tiempo y al que tuve ocasión de escuchar hace muchísimos años, cuando yo estudiaba filosofía en la facultad, porque le invitaron a la facultad dos maestros muy queridos míos por aquel entonces. Bueno, yo realmente coincido en el diagnóstico bastante con lo que ha comentado Javier. Voy a apuntar, bueno, pues, algunas líneas un poco diferentes que inciden en la continuidad. Yo, realmente, también un poco por subrayar aspectos históricos, como mencionabas al principio, tiendo a fijarme más en las continuidades que en este permanente estado de excepción, al que muchas veces nos aboca la vorágine de la novedad digital. Porque yo, en suma, creo que a veces cometemos un error al presuponer que en el ámbito digital rigen unas normas completamente diferentes de las del espacio analógico. Para mí, utopismo digital, por mencionar uno de los términos que aparecen en la pregunta que nos habéis planteado, utopismo digital, digo, no es creer que el espacio digital es una tecnología prometedora, que tendrá efectos fascinantes. Yo no creo que se pueda saber eso. Creo que somos muy miopes para decidir qué tecnologías van a ser más prometedoras. Es imposible saber si estas tecnologías que estamos usando ahora van a perseverar y van a tener importantes efectos sociales. Para mí, la fuente de espejismo a menudo es creer que hay un hiato radical entre el mundo analógico y el digital, que la esfera pública digital sí que proporciona las bases para una situación ideal de habla jabermasiana, por ejemplo, porque al menos tendencialmente, asintóticamente, cumple ciertos estándares procedimentales que por algún motivo no se dan en el ámbito analógico. Yo creo que eso no es así, que lo que ocurre a menudo es más bien lo contrario, que en el ámbito digital se tienden a reproducir, muchas veces de forma inercial o larvada, la mayor parte de los sesgos y problemas que tenemos en el ámbito analógico, porque ese hiato a menudo es bastante relativo. De hecho, comentabais cómo efectivamente en las redes sociales uno de los efectos más perniciosos es que nos ofrecen una especie de visión del mundo privada, una especie de burbuja personalizada para nosotros mismos, que sin embargo creemos que es el mundo mismo, creemos que es universal, creemos que es como los antiguos periódicos o las antiguas televisiones, en la que todo el mundo ve lo mismo o ve cosas parecidas, en cambio está diseñada específicamente para nosotros. Bueno, esa es la base misma de los espejismos mercantiles, esa es la base misma del fetichismo de la mercancía, esa es la base misma de una sociedad en la que solo vemos un fragmento de un proceso económico mucho más amplio, y de la cual solo percibimos un pequeño fragmento a través de nuestras relaciones mercantiles. Bueno, ese es el secreto de que toleremos las relaciones de explotación con tanta naturalidad. Y en el fondo a mí me da la impresión de que lo que estamos viviendo ahora es un poco la torsión, la degradación de los proyectos globalizadores, es decir, que lo que nos prometía la globalización neoliberal era un poco lo mismo que nos prometían las tecnologías digitales en el ámbito público, nos prometía un espacio de superación de los conflictos de clase, de superación de los conflictos económicos, un espacio de multiculturalismo, diversidad y de una esfera pública mejorada, a través de la prosperidad material, donde solo algunos pequeños conflictos perseverarían, etc. Y bueno, una vez que ha implosionado ese ideal de la globalización neoliberal, pues también lo ha hecho el de su correlato tecnológico. Pensamos que estoy muy de acuerdo en esa pérdida de soberanía que señalaba Javier, o sea, efectivamente tenemos una pérdida de soberanía brutal, o sea, el otro día lo comentaba Marta Peirano, ¿no? Cuando la Unión Europea dice, bueno, pues vamos a desarrollar X tecnologías propias, europeas, para no depender de las tecnologías norteamericanas, Google y Apple tienen la capacidad de decir, no, ustedes no van a implementar nada porque sencillamente no lo vamos a instalar en nuestros teléfonos móviles, con lo cual ustedes no van a implementar nada. Pero eso es un viejo problema, ¿no? Quiero decir que la globalización lo que implica, básicamente, tanto la globalización contemporánea como la anterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que siempre ha implicado es que las grandes compañías transnacionales votan y su voto vale más que el de los parlamentos nacionales. Eso significa globalización. Y lo que supuso la restauración neoliberal fue un retorno reaccionario a los viejos buenos tiempos del capitalismo manchesteriano donde ocurría justamente esto, donde había una pérdida de soberanía radical de los parlamentos nacionales. En ese sentido, entiendo que hay un salto cualitativo importante en la situación actual, en la medida en que estamos asistiendo a la creación de los mayores monopolios de la historia del capitalismo. Seguramente nunca han existido monopolios parecidos a los de las grandes empresas tecnológicas, pero, por otro lado, también hay importantes continuidades. Y esto me lleva a la pregunta que planteabais, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para politizar la tecnología? Coincido con Javier, la tecnología siempre ha estado politizada, ¿no? Pero, precisamente por eso, para democratizar la tecnología, tenemos que democratizar la sociedad de la que forma parte. No hay una democratización particular de la tecnología. El error, en todo caso, fue creer que ese era un ámbito donde regían normas diferentes y que incluso podían tener el efecto inverso, ¿no? Que podía tener una causalidad desde la tecnología en la sociedad. Eso, desde luego, no va a pasar. Y, como señalaba Javier, la pérdida de soberanía ha estado ahí presente desde el primer momento. Pero también ha estado desde el primer momento presente otras posibilidades. Existieron otras posibilidades de desarrollo, por ejemplo, de tecnologías públicas, de tecnologías públicas, ¿no? Que mantienen, al menos como potencialidad, ¿no? La soberanía dentro de un entorno controlable democráticamente. También habrá otras posibilidades de sometimiento y control panóptico, efectivamente, ¿no? Pero, al menos, eso no elimina esa posibilidad de soberanía democrática. Sí, me dejas muy de acuerdo en muchas cosas que has dicho, César. Y, bueno, es que, efectivamente, el qué hacer es la cuestión. La pérdida de soberanía es cierta y es muy importante tenerla presente. Y lo que has dicho al final de impulsar las tecnologías públicas, esa es la clave. Esa es la clave. O sea, porque lo que hay son tecnologías privadas. Privadas, privatizadas. Y, encima, con normas propias. O sea, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno, no sé, estrena un nuevo teléfono móvil, un nuevo ordenador, o simplemente actualiza un nuevo software, hay el momento clave, ¿acepto o no acepto? Entonces, si tú aceptas, te conviertes en siervo. Te conviertes en siervo. Porque no tienes la menor posibilidad ni de negociar, ni de contrato social. Y ya puedes ir a hablar, no sé, con el ministro del ramo español, que te va a decir, pero, Javier, estás loco. O sea, piensas tú que yo tengo autoridad para que Google o Facebook o cualquier gestor de redes sociales modifique siquiera un nápice el contrato que te ofrece. Y yo le diría, sí, pero es que en ese contrato me dicen que yo acepto que todos los pleitos, y vosotros en Panopticum estáis en conflictos en las sociedades digitales, ¿no? Todos los pleitos que pudiera haber los va a resolver el juez de California del condado en donde yo estoy instalado. Y yo pienso que ese juez seguro que tendrá amigos, igual en Google o en Facebook, etc. No digo que no sea independiente, faltaría más. O sea, la independencia judicial está completamente garantizada en los Estados Unidos, como es bien sabido, y tenemos un ejemplo reciente con Donald Trump, ¿no? Pero bueno, sin hacer bromas, quiero decir con ello que la clave, y volviendo a la cuestión, es desarrollar tecnologías públicas. Pero esto no se ha hecho. Esto no se ha hecho, no lo ha hecho ni el Reino de España ni la Unión Europea. La Unión Europea tiene un plan del año 2014 o 2015 que no lo ha implementado, que se llama Club Europe. Estoy expectante yo porque la Unión Europea desarrolle una nube europea y que sea efectivamente una nube pública y gestionada públicamente. O sea, es decir, porque efectivamente ahí hay la confusión. Para mí es como si, voy a hacer una broma un poco exagerada, es como si de repente el Parlamento Español dijera, bueno, vamos a, como esto del Estado es muy complicado, el Estado y las autonomías, hay una crisis de múltiples tipos, tal, vamos a encargar a una empresa que nos gestione el Estado. Vamos a, el territorio español, los territorios españoles, que nos lo gestione una empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿es eso un ámbito público? No, ¿no? Un ámbito público no solo basta la titularidad pública, tiene que haber gestión pública, ¿eh? Gestión pública y no la hay, o sea, es decir, ninguna de las tecnologías digitales de las redes sociales, el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Industria en este caso, y perdón, y sí la hubo, y voy a remitirme a cuestiones históricas, hubo una red pública en los años 90, que era una red universitaria y de bibliotecas, o sea, los pioneros en la digitalización en España fueron claramente las universidades y las bibliotecas, ¿no? Y esto hay que decirlo, también en Estados Unidos, por cierto, pero, y había una red que funcionó muy bien, que era Red Iris, Red Iris era una red pública, y gestionaba a las distintas comunidades digitales, y era una red, no social, pero sí una red universitaria, bibliotecaria, etcétera, que podía haber evolucionado hacia una red social. Hubo una decisión política de que no sucediera eso, ¿no? Y sucedió, pues, todos nos lo podemos imaginar, en tiempos del gobierno del Partido Popular, en tiempos de José María Aznar. Entonces hubo una decisión de privatizar Telefónica, privatizar las infraestructuras que posibilitaban el funcionamiento de las redes, y entonces Red Iris, aunque siguió funcionando, porque la Unión Europea creó Eduroam, entonces, bajo ese paraguas de Eduroam, hemos podido seguir manteniendo los universitarios redes públicas, y eso es lo que hay de esfera pública en España, esfera pública, lo que mantenemos, tienen todavía algunas universidades, no todas, porque la Complutense, poner un ejemplo, César, y no me estoy metiendo contigo, yo soy doctor por la Complutense, o sea, y estudié en la Complutense, con lo cual estoy tirando piedras contra, no contra mi propio tejado, sino contra quien era el rector en el momento en que privatizó el correo electrónico de la Complutense y lo cedió a Google, la gestión. A Google y la biblioteca, sí, sí. Yo, por añadir o subrayar un poco lo que estás comentando, que estoy completamente de acuerdo, yo no me canso de recordar a mis estudiantes, porque no lo saben literalmente, que en este país la telefonía era pública, y no solo funcionaba bastante bien, sino que encima no te llamaban a las 10 de la noche para ofrecerte servicios que no necesitabas, pero diría más, primero, la Unión Europea tuvo la capacidad económica e institucional para plantar cara, en cierto momento, a las empresas norteamericanas. Yo ya no sé si la tiene, pero en cierto momento la tuvo, desde luego. Y en segundo lugar, hay un punto ahí muy interesante, que es que en cierto momento se nos dijo, bueno, claro, es que esto del Estado monopolista ofreciendo un servicio único, necesitamos pluralidad de servicios que compitan, pero claro, a día de hoy, cuando el único proveedor de correo es Google, cuando hay básicamente dos redes sociales, ¿no?, Twitter, Facebook y poco más, o sea, básicamente son completamente monopolistas, realmente se nos ha socializado y se nos ha educado para aceptar precisamente que con un servicio basta, ¿no?, que correos nos podría suministrar perfectamente el correo electrónico como una empresa pública y no pasaría nada, no necesitamos ocho proveedores diferentes para elegir, ¿no? En ese sentido, bueno, yo tampoco soy del todo pesimista, ¿no?, creo que tal vez haya posibilidades de aprovechar ese propio carácter monopolista para, bueno, para impulsar precisamente redes públicas. No, yo tampoco soy pesimista, ¿eh?, pero bueno, de eso hablamos luego. A ver, Carlos. De hecho, al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que al final lo que podemos ver es que aquí hay un cierto patrón que continúa, es decir, si pensamos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con las vacunas, la industria farmacéutica es un poco el mismo modelo, es decir, hay un primer momento de inversión pública muy fuerte hasta que al final ese tipo de industria se acaba privatizando y se empieza a repartir lo que es una inversión pública en, bueno, pues en beneficios privados. No sé si... Eso es la tecnociencia, exactamente es eso. Efectivamente. De hecho, yo cuando... igual es que, como habéis enfatizado ambos en que estas tecnologías estaban politizadas desde inicio, que yo creo que es algo que estamos totalmente de acuerdo, pero claro, yo creo que lo que vemos ahora es que están despolitizadas en el sentido de que la mediación se nos presenta como si fuese algo bondadoso y no conflictuado, es decir, que no está tematizado como que hay un problema detrás. Entonces, cuando hablábamos de politizar, yo creo que precisamente vamos en la línea de lo que estabais planteando de cómo reapropiarnos, en el sentido de cómo volver este asunto político, plantearlo como lo que es, un problema político, para repensar cómo volvemos a recuperar de alguna forma esa soberanía tecnológica, porque yo creo que ahí está habitando precisamente en uno de los temas que son fundamentales, ¿no? Es decir, cómo al final, al aceptar, estamos precisamente convirtiéndonos no solamente en Sirvos, sino que estamos cediendo cada vez más y más soberanía a este tipo de plataformas. Y justamente al hilo de esto, si me permitís, introduzco la siguiente pregunta, que es precisamente sobre, al final, este poder mediador que tienen las... Vale, solucionado. Perdonad por eso. Al final, le estamos dotando, le estamos transfiriendo una discrecionalidad a estas plataformas digitales que se traduce en que tienen una capacidad de decidir sobre qué tipo de contenido se nos muestran o no se nos muestran precisamente al arbor, es decir, al amparo de la legislación estadounidense en la que se les permite que no haya... O sea, que se les entienda como que no son editores y que, por lo tanto, no tienen la capacidad de interferir como si fuesen unos medios de comunicación, sino que están tratados de una manera diferente. ¿Creéis que este tipo de marco sobre cómo pensar la mediación que hacen las plataformas digitales es el adecuado? Es decir, o si necesitamos pensarlas como medios de comunicación y empezar a regularlas como medios de comunicación, o bien hay que tratarlas como medios intermediarios más neutrales como podría ser el que ofrece una capa más de infraestructura tecnológica? ¿Vas bien? Voy yo, empiezo yo, vale. Vamos a ver, yo creo que hacen mucho más que mediación. Hacen mediación, es cierto, pero sobre todo, insisto, hacen control. Estoy citando a Gilles Deleuze y también a Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, a finales de los años 90, ya hablaba desde el mundo diplomatique de el control. O sea, puedo citar en el vídeo, en el reportaje este, sin duda Soskana Zubov, ¿no? El capitalismo de la vigilancia, sin duda, hacen vigilancia las redes sociales. Las redes sociales, no las redes sociales, ni los algoritmos. Quienes vigilan son los que gestionan los algoritmos, es decir, los señores de las redes digitales, los señores de las nubes, como yo los llamo. Bien, pero sobre todo hacen dominación, porque te obligan a usar unas de dominación mental, te obligan a usar esta misma pantalla. Bueno, ahora estamos usando, efectivamente, Gillesi, que es software abierto, ¿no? Pero, en cualquier caso, los formatos en los cuales un niño, una niña de cuatro años, yo veo por San Sebastián, a los niños y a las niñas, ya en el carrito todavía, con el chupete en la boca, y en la izquierda el teléfono móvil, paseando en cochecito, en carrito, llevado por sus padres, ¿no? Entonces, en ese momento se está formando el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, ahí no hay mediación. O sea, lo que hay es, claro, basado en la psicología cognitiva, como luego hablaremos, sin duda, con un fuerte conocimiento científico, por eso hay que hablar de tecnociencia, esas pantallas están diseñadas precisamente para niños de muy corta edad para habituarles a ver el mundo con esas formas, con esos formatos que ellos han diseñado, ¿no? Es decir, no somos en absoluto libres de elegir el formato, en absoluto, o sea, ni en Google, ni en Microsoft, ni en ninguna de las plataformas tecnológicas o digitales, ¿no? Entonces, se domina a través de las formas, no solo de los contenidos. Ese sería un poco mi matiz con respecto a Manuel Castells, a quien admiro y sigo admirando. Y, bueno, cualquiera comete un error y se hace ministro, ¿no? Pero bueno, pero eso no pasa nada, ¿no? O sea, aparte, él probablemente tendría ganas, ¿no? O sea, yo ya cometí esos errores años antes, ¿no? O sea, de meterme en la función pública. Bien, hecha esta broma, quería decir que la dominación es precisamente generar los paisajes, ¿no? Cuando uno genera los paisajes, genera las formas, el modo de ver el mundo controla la percepción, controla la cognición, controla el procesamiento de datos, etcétera, y eso se hace mediante formatos, mediante algoritmos y software derivado de los algoritmos matemáticos, entonces está ejerciendo un poder muy superior al dominio de los contenidos. O sea, no se trata, por lo tanto, de dominar a través de las ideas, sino a través de las formas, insertando en las mentes humanas formas de hacer, formas de escribir, formas de calcular, formas de hacer tablas, formas de ver, formas de relacionarse, etcétera, etcétera. Esta es, a mi entender, la clave en el libro Este Tengo Personas, lo que Lola y yo desarrollamos, y creo que, bueno, son las tesis que propongo. O sea, no solo intermediación, ni solo control, ni solo vigilancia, siendo cierto, las tres cosas, hay intermediación, hay control y hay vigilancia, y eso ya es muy preocupante, el capitalismo de la vigilancia de Zuboff, pero, sobre todo en los niños, e insisto, no en los adolescentes, sino antes de los adolescentes, el objetivo de las grandes empresas multinacionales en este momento, a través de las ciencias cognitivas, claramente son los niños de 3, 4, 5 años. Y eso es altamente alarmante. Por lo menos, al final vamos a tener que sacar los derechos de protección del menor, para defendernos de la dominación de estas plataformas digitales. Por lo menos, que no pueda un niño, una niña, a esas edades, y lo hacen, lo hacen en España, lo hacen en España. Y que yo sepa, todavía ningún fiscal general del Estado, ni de ninguna comunidad autónoma, ha perseguido a nadie por el hecho de que un niño, una niña, siendo menor de edad, firme contratos y firme acepto. Al firmar acepto, se está firmando un contrato de sometimiento a la empresa gestora de esa plataforma digital. Entonces, esta es la base del tecnopoder, que es un tecnopoder mental, es altamente preocupante y creo que efectivamente hace falta una respuesta pública. Es decir, independientemente de que los Estados hayan perdido soberanía, aunque solo sea por dignidad, por dignidad, o sea, apelo a valores clásicos, o sea, a valores filosóficos muy, muy clásicos, de las personas, bien entendido, pues, alguien tendría que tener alguna iniciativa. Y, perdón, y termino, y pongo un ejemplo muy, muy claro. Se está subastando en este momento el espectro digital en todos los países del mundo para las tecnologías 5G. Se está subastando. Se está subastando y las subastas son multimillonarias. España, el reino de España, está subastando su espectro digital y por eso se han corrido las televisiones, para dejar espacio a las tecnologías 5G. Es como si se subastara parte del territorio nacional. Parte del territorio nacional. Se está subastando el aire, el aire, el espectro digital, ¿no? Y eso, que hoy es soberanía, también se está cediendo soberanía en el aire, César. O sea, y es altamente preocupante lo que está sucediendo ahora, que sin duda se obtendrá muchísimo dinero por esa subasta. Serán 20 años de monopolio, efectivamente, eso es lo que va a garantizar el monopolio. O sea, quien controle el monopolio de las tecnologías 5G en el territorio español, incluido las Islas Canarias, e incluido Baleares, va a tener, vamos, un poderío impresionante en los próximos 20 años, ¿no? No veo que en el Parlamento español siquiera haya habido un debate sobre esta cuestión. Tampoco en el Vasco, por cierto. Y termino diciendo, yo en el País Vasco, de donde más me muevo, hace años, al propio Lendakari, le propuse, y estaba presidente también, la presidenta de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, les propuse una red digital, una nube vasca, una red digital vasca. Estoy esperando, estoy esperando, y estoy esperando también a ver cuando España, su Parlamento, aunque sea pequeñita, o sea, no tiene por qué ser una gran red, no tiene que ser competitiva con Google o con Facebook, etcétera, etcétera, no, 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 pero bueno, mi propia universidad, la del País Vasco, mantiene su pequeñita red digital que es pública y está gestionada públicamente. Bien, pues esta es un poco mi propuesta con respecto a la segunda pregunta. Sí, yo, simplemente comentando muy brevemente lo que decía Javier al principio de los niños, efectivamente, es algo que ocurre muy a menudo, ver a familias fascinadas por las habilidades fáusticas de sus hijos a la hora de manejar tecnología digital y yo siempre les digo que es exactamente al revés, es tecnología diseñada para que un monolisto la utilice y por supuesto un niño de tres años, no es que sus niños sean particularmente listos, es que es una tecnología muy tonta, ¿no? Y de hecho, yo estoy convencido que no dentro de tantos años miraremos a las familias, prácticamente todas, ¿no? Que dan libre acceso a niños muy pequeños a tecnologías digitales de forma masiva, horas y horas y horas al día, como la gente que no hace tantas décadas daba vino a sus hijos de seis o siete años, ¿no? O sea, no creo que sea tan diferente. Respecto a la pregunta que planteabais, ¿no? de la sección 203 de la ley de decencia en las comunicaciones, ¿no? Relativa a si los proveedores de servicios informáticos son meros mediadores, yo creo que es un debate muy habitual, pero yo creo que es un debate trucado desde el principio, porque de alguna forma acepta ya, da por sentado que podemos y debemos aceptar que semejantes monopolios sean legítimos, sean aceptables, ¿no? Y de que en todo caso de lo que se trata es de que esos megamonopolios se porten bien, sean buenos, sean decentes, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que cuestionar es justamente ese principio de concentración. Es completamente inaceptable, inasumible que existan semejantes monopolios mediáticos y recordemos que no hace tanto, incluso en Estados Unidos eran ilegales, es decir, que son legales gracias a modificaciones que se producen, modificaciones legislativas que se producen en los años 90, ¿no? Yo creo que lo que hay que cuestionar en primer lugar es ese carácter monopolista y en segundo lugar ese carácter comercial y si empezamos cuestionando esto, buena parte del debate se diluye, ¿no? O sea, no puede haber una institución con semejante poder que no tenga una finalidad pública, que tenga una finalidad comercial. Es inaceptable, es exactamente lo mismo que tener ejércitos privados o hacienda privada, es que no hay ninguna diferencia. Estás dando a instituciones con una enorme capacidad de intervención o delegándolo en la esfera comercial directamente, ya no solo privada sino comercial, ¿no? Dicho esto, yo creo que son organizaciones, instituciones para las que digamos que la distinción tradicional, como señalaba Javier ahora, ¿no? Entre mediación y proveedores de contenidos no vale. O sea, son algo que no es ni lo uno ni lo otro, que son intermedias, ¿no? Y necesitamos una categoría nueva tal vez que sea capaz de hacerse cargo de eso, De cómo intervienen efectivamente a través de las formas, de la modulación, de cómo accedemos a esos contenidos, ¿no? Tal vez de los contenidos propiamente dichos, de la manipulación, aunque a veces tal vez también, sino de la forma en la que llegan, ¿no? Y yo creo que seguramente las categorías tradicionales que sí han servido durante ciento y pico años, ¿no? Mal que bien para entendernos, pues ya no valen, ¿no? Porque efectivamente la capacidad de modulación de las formas ahora es aún mayor. No es que en el pasado no existiera, existía y era muy potente, pero ahora es muchísimo mayor, ¿no? Así que lo que necesitamos yo creo es primero cuestionar esos monopolios y segundo innovación jurídica pública. Innovación jurídica pública porque aquí parece que la innovación viene siempre en el ámbito privado para limitar nuestras libertades, para hacer más posible la comercialización, para hacer más extrema la expropiación de lo público. Yo creo que necesitamos contraatacar también a través de innovación pública que impida esos monopolios y de alguna forma controle esas nuevas formas de mediación. Completamente de acuerdo, César, y perdona, Carlos, un segundito solo. Hay que abordar los aspectos jurídicos de todo este debate y de todo este problema innovando, efectivamente, ¿no? Y vamos, la propuesta ya desde hace años y ahora actualizada es sencilla, la entiende todo el mundo, actualizar y repensar, resignificar la declaración de derechos humanos de 1948 y las declaraciones subsiguientes al mundo digital, al mundo digital, pero de tal manera que no sean los estados quienes reconozcan los derechos de los usuarios y de los ciudadanos, sino las propias empresas multinacionales. O sea, es decir, no se trata ya de una declaración que firmen los estados, la tienen que firmar Google, la tienen que firmar Facebook, la tienen que firmar Instagram y la tienen que firmar también las compañías chinas, o sea, las compañías chinas cuyos nombres no sé con detalle, pero los tengo por aquí anotados, uno de ellos se llama QQ y otro, o la nueva red social en la India, que está creciendo enormemente y ya a punto de superar a Facebook, ni más ni menos, es decir, que estos nuevos monopolios que tienen sectores monopolizados, sectores muy importantes de la vida social, monopolizados y sometidos en realidad, sometidos, sometidos, insisto, a través de los formatos, o sea, subrayo la importancia de los formatos, los formatos no son públicos, están patentados, están patentados, o sea que, y es cierto, César, siempre ha estado el mundo formateado, eso es así, una lengua formatea del mundo, eso es completamente cierto, pero una lengua es un bien público, no es propiedad de nadie, imaginemos una lengua que estuviera patentada y que cada vez que se usara hubiera que pagar por usarla, pues no, ¿verdad? En cambio, con los tecnolenguajes, con los formatos, sí que, hombre, igual nos los dan gratuitamente, pero si ya somos una empresa y si somos una administración, cobramos, cobran y cobran, ponen condiciones leoninas por el uso de los, ¿no? Y esta es la realidad, o sea que las propias administraciones públicas utilizan ingenuamente, o igual hay comisiones de por medio, no lo sé, puede haber comisiones de por medio, pero utilizan formatos propietarios, siendo así que hay formatos públicos, de acceso público y de conocimiento libre, hay una alternativa y para eso hay que invertir y desarrollar tecnologías públicas, como muy bien has dicho, justamente al hilo de lo que estás comentando, Javier, yo creo que podemos observar que en el mundo occidental existe una larga traición no solo jurídica, sino también política de desconfianza al Estado, ¿no? De hecho, no en vano cuando pensamos en los efectos vigilantes de la tecnología y de la sociedad de control, siempre tendemos a pensarlo precisamente en clave estatal, no tanto en la clave de qué es lo que hacen los agentes privados. Y precisamente por eso contamos con un amplio abanico de recursos que nos permiten establecer controles y pedir rendición de cuentas a la actividad policial del Estado, es decir, al carácter más securitista de la acción pública. De hecho, las propias leyes de protección de datos provienen de este miedo. Sin embargo, parece que no existe ese mismo miedo social cuando hablamos de que ejercen esa vigilancia y esa dimensión securitista son las empresas privadas. De ahí que hayan muchas personas que cedan sin mudar su información personal a cambio de servicios que son gratuitos, que no es que sean gratuitos, sino que simplemente no pagamos por ello a través de monedas, sino pagamos a través de otro tipo de informaciones. A este respecto, me gustaría preguntaros por qué creéis que aún no se ha desarrollado esa conciencia social de amenaza de la privacidad y la libertad con respecto a las grandes empresas tecnológicas. ¿Y creéis que de algún modo empieza a cambiar un poco esta dinámica o que en realidad este miedo va a estar siempre circunscrito a lo que es la acción del Estado? Si os parece bien, puede comenzar esta vez César y después le damos la palabra a Javier. Bueno, voy a ser muy, voy a intentar ser muy breve para permitir que hable Javier y agilizar el diálogo. Bueno, yo en primer lugar diría que tener miedo y desconfianza del Estado me parece muy saludable. O sea, hay pocas cosas tan idiotas como creer que los poderosos son tus amigos y tus bienhechores. y la verdad es que tampoco coincido mucho con la idea de que la gente se esté quejando permanentemente de la amenaza del Estado a la libertad para que nos vamos a engañar. De hecho, más bien creo que ocurre al contrario. La ley Mordaza no se la inventó Facebook, la ley Mordaza se la inventó el Estado español y está de hecho teniendo efectos brutales en la criminalización de los movimientos sociales. Acabo de poner dinero hace unas horas para ayudar a colectivos que están pagando 14.000 euros por culpa de la ley Mordaza por manifestarse durante desahucios. Quiero recordar que en España fue la Guardia Civil la que cerró el diario Juncaria no fue Facebook tampoco. Quiero decir que yo creo que a veces perdemos un poco de vista que el Estado sigue generando un montón de censura y un montón de amenazas a la libertad de expresión a la libertad y a toda la clase de libertades civiles. Y de hecho yo creo que como señalabas al final cada vez hay más desconfianza distópica hacia el papel de esta clase de megacompañías. No sé si muy bien enfocada yo creo que muchas veces se entiende como si desde un punto de vista muy individualista como si el problema fuera que Twitter, Facebook, Google están interesados en saber si me descargo porno casero por las noches lo cual no sé si es el caso pero tampoco tiene gran importancia política y se pierde de vista en cambio los efectos agregados los efectos como decíamos antes sobre nuestra soberanía. Para mí el problema clave no es tanto la preocupación por el control del Estado o de las compañías privadas como que hemos internalizado una desconfianza de la burocracia como una herramienta para racionalizar esta clase de espacios y atribuimos la burocracia a los Estados nos imaginamos estas empresas como antiburocráticas flexibles rápidas y nada menos parece que el Estado es incapaz de generar todas esas tecnologías porque es lenta ¿verdad? Es carposo y tal. Y yo en ese sentido creo que reivindicar esa capacidad de lo público no solo de lo estatal lo público es más que lo estatal ¿no? Para intervenir con dinamismo con efectividad seguramente en mi opinión con más eficacia que las grandes empresas tecnológicas en ese campo yo creo que es una batalla importante ¿no? Porque damos por hecho que todas estas empresas lo hacen siempre muy bien y que son terriblemente eficaces a mí me parece que a menudo implican un despilfarro descomunal ¿no? Esto creo que lo señalaba Giron Lanier en alguna ocasión ¿no? Tenemos a las personas más inteligentes de nuestro tiempo a los mejores matemáticos a los mejores ingenieros diseñando la forma más eficaz de mandar pues simbolitos de corazones que explotan a través de WhatsApp ¿no? Esos son los grandes genios de nuestro tiempo a lo que están dedicados a indagar en nuevas formas de de extraer dinero especulativamente a través de ingenios informáticos Bueno yo creo que precisamente reivindicar la burocracia como la herramienta de intervención pública implica también reivindicar una recuperación de todo ese talento de toda esa inteligencia para el bien común ¿no? Y esa es me parece la mejor manera de eliminar esa desconfianza irracional hacia el Estado porque la racional la desconfianza racional yo creo que haríamos bien en conservarla ¿no? Yo creo que la que hay que limar y contra la que hay que luchar es contra esa desconfianza que nos impide sacar provecho de las herramientas públicas de las herramientas de racionalización públicas Sí muy cierto que hay que distinguir entre Estado y lo público ¿no? Y por lo tanto desconfiar del Estado es prudente pero lo que es imprudente es no desconfiar de los monopolios de este tipo de monopolios en concreto ¿no? Eso a mí me tiene su explicación o sea no voy a entrar ahora de todos antes de llegar a eso quiero decir que esto de la desconfianza del Estado es muy español muy español ciertamente pero también muy norteamericano pero no sucede en Alemania yo he vivido en Alemania no sucede en Francia la república la república es un valor o sea y hay una afirmación de la república o sea del Estado una cosa es Francia pero allí es la república son republicanos y no digamos los países nórdicos el Estado del Bienestar es decir que hay países como España y otros hay varios que en donde el Estado pues no ha tenido éxito o no ha llegado de verdad a democratizarse no ha llegado a engarzarse con la sociedad es el caso de España aunque ha mejorado ciertamente el Estado en los últimos 30-40 años pero tiene unos defectos monumentales de estructura o sea problemas estructurales muy graves y entonces la desconfianza por lo tanto de los españoles con respecto a su propio Estado es completamente cierta y perdón quiero añadir un detallito más muy importante si hubiera confianza la gente querría pagar más impuestos como sucede en Suecia como sucede en Finlandia como sucede en Noruega allí en los países nórdicos el problema de pagar más impuestos no lo hay no lo hay mientras que aquí hay un montón de partidos políticos y en Estados Unidos también en donde reducir las tasas es la política básica la reducción del Estado y la reducción de lo público y ya con esto es la estrategia básica del neoliberalismo actual del más derechoso es decir reducir lo público el tamaño de lo público menguar el Estado que solo sea ejército y policía y punto privatizar los servicios públicos sanitarios privatizar la enseñanza o sea que esto de digamos de la oposición al Estado y la desconfianza del Estado pues hay que mirárselo hay que mirárselo un poquito no vaya a ser que en un momento dado uno sea un libertario de pro un antisatalista radical y aparezca al final pues con los de Trump o sea manifestándose con los de Trump cosa que sucede porque bien sabemos que en Silicon Valley la mayoría de los ideólogos son libertarios del partido libertario el libertarismo norteamericano no tiene nada que ver con el movimiento libertario español del siglo XIX y del siglo XX es completamente diferente pero por lo tanto la cuestión del Estado es muy delicada y requeriría una reflexión a fondo en cualquier caso lo dejo pero vuelvo a lo público lo importante es efectivamente que sean los usuarios o sea yo vamos mi postura es clara desde hace años en esos temas en el libro reciente de este año del Tecnopersonal Lola y yo llamamos directamente a la rebelión de los usuarios y es lo que proponemos esto es una acción política iniciativa pública de movimiento social no pensamos que la tienen que llevar los partidos políticos en absoluto son los usuarios quienes han de rebelarse contra los monopolios contra los monopolios que les explotan que explotan sus datos que a continuación les dominan les cambian de formato o te actualizas o te quedas fuera de juego a mí ahora mismo me acaba me acaba de llegar un mensaje el 31 de diciembre determinado tipo de productos que yo como Adobe Acrobat deja de funcionar entonces efectivamente esto de las tecnologías obsoletas obligarte a renovar la tecnología no solo el teléfono móvil que ya los fabrican obsoletos sino en general el software los formatos etcétera y actualizar el gran tecnopoder de estos monopolios es el imperativo de actualizar nos actualizan nuestros móviles y nuestros ordenadores a diario todas las noches sin que nosotros nos enteremos esto es poder esto es poder si imaginemos que nos lo hiciera un estado pues ahora ¿por qué la gente está contenta? pues ya he dicho tecnoservidumbre voluntaria es que hay mucha gente que le encanta obedecer le encanta ser mandado es decir somos animales somos animales de rebaño y aunque seamos humanos la componente mamífera y de rebaño la seguimos teniendo yo voy a recuperar a este paso mi faceta de joven nichiano o sea que cosa que ya en fin se me había pasado pero vamos voy a terminar sobre todo con esto de la inmunidad de rebaño a mí esto me pone de los nervios el que la organización mundial de la salud nos trate a los ciudadanos como rebaños y nos conceptualice como rebaños esto se lo tendrían que mirar un poco las metáforas las metáforas hay que cuidarlas o sea que hablen de colectivos de multitudes incluso o sea en fin termino muy de moda ¿no? de multitudes inteligentes ya puestos a vacunarse ¿no? ahora decir que somos rebaños pues sinceramente la OMS se lo tendría que pensar y por lo tanto también las autoridades sanitarias españolas cuando venga la vacuna la propia Merkel el otro día dijo no habló del rebaño no habló del rebaño dijo solo rebajaremos las medidas de control de la sanitaria cuando el 70% de la población alemana sea inmune o bien porque ha pasado el coronavirus o bien porque está vacunada no hablo de inmunidad de rebaño y por lo tanto es una señora muy derechosa o sea que yo no no le votaría probablemente pero que cuida los conceptos y aquí en cambio pues no o sea lo lamento lo lamento pero hay un trabajo César que tenemos que llevar a cabo los sociólogos los humanistas los expertos en ciencias sociales un trabajo conceptual un trabajo conceptual muy importante y eso es sociedad civil eso es sociedad civil y hay que hay que empezar a ir en esa dirección entonces desarrollando una conciencia de que estamos sometidos al poder de unos de unos monopolios que esos monopolios van a más que su poder va a más y que son prestigiosísimos y que son extraordinarios ciertamente como has dicho César los mejores matemáticos y los mejores diseñadores y los mejores psicólogos y los mejores economistas trabajan para ellos o sea entonces y por eso son poderosos como sucedía pues con los grandes renacentistas que eran tenían en su corte a los mejores intelectuales y a los mejores artistas y a los mejores escritores esto es lo que sucede hoy en día a mi modo de ver y entonces el problema es que el sometimiento de los usuarios y sobre todo en el caso de los niños que mencionaba antes clama al cielo toca ya en estratos muy profundos del ser humano y eso es lo que está dando lugar a una cierta sublevación una cierta sublevación que ya se detecta y precisamente por eso nosotros nos hemos atrevido en el 2020 yo esto no lo hubiera hecho en el 2010 en el 2010 todo el mundo estaba fascinado con Google y con a Google se le atribuye saberlo todo yo acabo de estar en un curso perdón en la Menéndez y Pelayo y un colega italiano ha dicho que el 95% de las búsquedas de Google las hace en empresas de Google en el propio dominio Google o sea es falso que Google busque en internet busca en donde quiere buscar y en función bien entendido del perfil del usuario y le ofrece digamos los contenidos que el propio usuario pretende o sea en fin termino y me disculpo por alargarme Carlos no al revés tus reflexiones Javier son interesantísimas yo creo que es muy cierto precisamente que que nos gusta ser tecnociervos de estos señores feudales digitales al fin y al cabo ser libre implica una gran responsabilidad y un trabajo diario que es muy complicado de llevar a cabo no sé si César quieres comentar algo de lo que acaba de decir Javier o damos paso a otra pregunta no si quieres avanzamos vale perfecto bueno yo estoy encantado con el debate con cómo está yendo las reflexiones son interesantísimas y me cuentan por aquí por el pinganillo que la gente del público también se está empezando animar a plantearnos preguntas entonces voy a cortar algunas de las preguntas que teníamos planificadas que os habíamos trasladado para el debate en pos de que puedan participar el público si os parece bien pero no me resisto a plantearos la última que yo creo que es un poco como la que la gran excusa que nos ha permitido juntarnos es que recientemente como sabéis la plataforma Netflix ha emitido un documental donde se retrata la economía de los datos haciendo especial hincapié en cómo el diseño de este tipo de plataformas busca generar fundamentalmente adicción este documental ha generado bastante polémica porque el hecho de que de haber sido distribuido no solo a través de Netflix sino también porque este tipo de esta plataforma es una de las responsables del perfeccionamiento de esta clase de mecanismos de adicción parece que la conexión ha vuelto ¿no? así que bueno disculpamos que os pedimos disculpas por esta por este corte estaba Javier Echeverría comentando precisamente la cuestión de que bueno impugnaba la mayor de mi pregunta así que por favor continúa no vamos estaba diciendo que efectivamente es una tecnociencia las redes las redes digitales sociales digitales es una tecnociencia social porque quienes diseñan las plataformas los formatos los dispositivos yo prefiero el término dispositivo de Foucault al término plataforma pero bueno ese es un detalle irrelevante en este momento en cualquier caso los diseñadores tienen en cuenta a grandes expertos en las más diversas disciplinas y bueno y eso se ve en este vídeo en el reportaje del dilema social o sea que es un poco el motivo que nos llama saben hacer las cosas muy bien o sea saben efectivamente cómo motivar cómo satisfacer los deseos porque ofertan como se dice muy bien en ese reportaje ofertan a cada usuario cosas diferentes en función de sus gustos y saben sus gustos porque han ido recogiendo sus datos durante meses o durante años bien entendido si uno le aporta esos datos y esos gustos yo desde luego no votaría I like jamás o sea de hecho no uso Facebook o sea con lo cual no dudo que tendrán datos míos pero no uso Facebook no uso Twitter y si uso el correo electrónico en la medida en que todavía forma parte está protegido por determinados derechos pero bueno hecho esto dicho esto la clave es de los propios usuarios los propios usuarios en la medida en que vean que efectivamente conocen mejor a las personas que las propias personas se conocen así a sí mismas cosa que se dice en el reportaje del dilema social y que es cierto es cierto es decir que a esto nosotros lo llamamos tecno persona es decir la tecno persona es el conjunto de datos que nosotros generamos al usar las redes sociales el correo electrónico los teléfonos móviles y otras plataformas o dispositivos tecnológicos vale todos esos datos son acumulados en las nubes son gestionados y a partir de ese momento se generan no nosotros que ni nos enteramos de eso pero con nuestros datos generan perfiles nuestros nos ascriben a tales o cuales grupos de votantes de aficionados a tal cosa de aficionados a la otra etcétera entonces van haciendo experimentos con las tecnopersonas y eso es lo que es valioso lo que es valioso es precisamente eso eso ha liquidado los estudios de mercado tradicionales de los sociólogos perdón de los sociólogos de demoscopios demoscópicos no quiero decir ¿por qué? porque en este momento se conocen las preferencias y por quién va a votar y qué va a hacer uno y qué va a comprar uno con muy alta probabilidad en función de lo que ha hecho durante años previamente entonces este enorme poderío eso es poder psicológico es poder mental de conocer los gustos de las personas a través de los datos que son las tecnopersonas esta es a mi entender una de las claves del debate en el que estamos entonces y justifica perfectamente el que no haya sublevación naturalmente ¿por qué? porque a cada persona le dan le dan su racioncita de gusto de lo que le gusta y esta es la enorme habilidad y eso se ve muy bien en el reportaje del dilema social pero si quieres Carlos que termine opinando sobre el dilema social sí quiero decir una cosa que estaba en tus preguntas que es la cuestión de género la cuestión de las mujeres entonces a mi entender en estos mundos digitales estas redes digitales son claramente tecnopatriarcales tecnopatriarcales el patriarcado está teniendo problemas en las ciudades en ámbitos urbanos en ámbitos políticos hay leyes de igualdad por ejemplo en España y eso es muy positivo pero no así en las redes digitales en las redes digitales y esto se ve perfectamente yo me he tomado el trabajo de ver el tiempo en donde hablan voces masculinas en este vídeo de Netflix y voces femeninas he contabilizado con cronómetro entonces voces masculinas es una hora y nueve minutos voces femeninas once minutos o sea ochenta y seis por ciento frente a trece por ciento trece con setenta y cinco por ciento he quitado lo de la familia o sea he eliminado lo de la familia y únicamente ha sido mientras acaban los expertos o sea digamos impresionante impresionante si esto va a ser la alternativa si esto es la ética entonces que se miren por lo menos la cuestión de género o sea que la miren que la miren y que vean que todos los chicos que intervienen son todos chicos jovencitos blancos no hay ni un negro ni uno ni uno siquiera hay un hindú pero todos son chicos chica de los que llevan la plataforma de tecnologías humanas no hay ni una de los seis o siete líderes de la operación entonces y por lo tanto efectivamente el vídeo está maravillosamente bien hecho es un vídeo fascinante con éxito garantizado como es Netflix has dicho adicción Netflix es adictivo a través de los colores o sea Netflix innovado en los colores de sus películas y esto gracias a la psicología cognitiva y de la percepción entonces efectivamente este vídeo es más curioso tecnológicamente hablando ahora desde el punto de vista si eso va a ser la alternativa a Facebook o va a ser la alternativa a Google mal vamos mal vamos por de pronto que sean realmente sensatos como para presentar a personas que no hayan sido ex trabajadores de las empresas de Facebook no hay ningún usuario que intervenga para hablar de las redes sociales un usuario y bueno y mujeres como digo todas las mujeres que aparecen son universitarias no hay ni una sola mujer que haya trabajado en Google en Facebook en Instagram o en cualquiera otra de las plataformas digitales ni una sola entonces o sea está tan sesgado tan fuertemente sesgado ese vídeo que y termino ya con esto Netflix es otro de los señores del aire mío señores de las redes es competidor directo de Facebook y Facebook ha respondido a este vídeo como es lógico y esto sí es interesante César y esto medítalo porque es un tema muy importante es muy importante que los señores del aire empiecen a pelearse entre ellos o sea empiecen a competir entre ellos porque y no que se hayan distribuido en forma oligopólica esto para ti y lo otro para mí o sea en la medida en que en este momento Netflix que es un señor del aire en fase de crecimiento y cada vez más poderoso a través del dominio que tiene del mercado de los vídeos que es el más importante en internet el 70% de los flujos en internet son vídeos hoy en día entonces efectivamente YouTube es el principal medio de comunicación del mundo como dice Manuel Castells pero Netflix va creciendo 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 y Facebook que intentaba entrar en el mercado de los vídeos pues está quedando sin hueco entonces ahí hay una batalla entre Netflix y Facebook que se ve muy muy clara y también en alguna medida con Google pero Google es más poderoso y Netflix no se atreve a atacar directamente a Google esa es mi interpretación del vídeo el dilema digital e insisto el que no haya ninguna mujer hablar de ética y hablar de una alternativa y hablar como dice yo admiro mucho a Yaron Lanier y a Soskana Subo son grandes intelectuales grandes pensadores los dos pero lo que decir que efectivamente hay que darse de baja en las redes sociales que es lo que en su libro predica Lanier desde hace ya 5 o 6 años y lo dice al final del vídeo pero ¿para qué? para ver vídeos de Netflix eso esto perdón es que es que la maniobra la maniobra yo no sé cuánto ha cobrado Lanier por esto pero ha cobrado un dineral un dineral es una hipótesis que espero que alguien verifique en su momento Sí vamos complementando un poco lo que comenta Javier que estoy básicamente de acuerdo es efectivamente muy interesante este asunto de que empieza a haber peleas entre un mercado completamente repartido hasta este momento donde lo que como ocurría con el viejo colonialismo donde las potencias se repartían en el mundo tratando de no interferir pues pasó un poco lo mismo con el espacio digital cada uno se repasta un sector del mercado y hay un pacto de no intervención y de dominio absoluto cada uno domina su esfera no hay competidores así que es importante efectivamente esto que se como señalaba Javier se intuye aquí detrás es vamos no es ningún secreto que no soy ningún fan de ese documental de hecho me ha parecido horrible y sobre todo me ha parecido muy mentiroso el recurso al paradigma de la adicción para explicar los problemas de este tipo de dispositivos el paradigma de la adicción seguramente es absurdo para explicar las drogas no digamos ya para explicar nuestra relación con la tecnología o sea esa idea de que hay ciertas sustancias que tienen una especie de efecto mágico en nuestro cerebro que nos encadenan de forma automática su consumo es seguramente un muy mal modelo para entender la relación tóxica que mantiene alguna gente con ciertas sustancias pero seguro que es también muy mal paradigma para entender las tecnologías yo creo que la cuestión es como señalaba también antes Javier al principio de todo nuestros rituales en las redes sociales nos encadenamos a rituales que en el fondo no son tan distintos de los rituales que ponemos en práctica en los centros comerciales cuando compramos es una relación muy parecida de alienación parece distinto porque no está directamente presente el dinero pero es el mismo tipo de relación hay un salto cualitativo muy importante sin duda por varios motivos pero la pregunta para mí es en qué tipo de sociedad es posible que se dé ese salto cualitativo que nos plantean las redes sociales en qué tipo de sociedad es posible que se den esos efectos tan tóxicos de nuestra relación con las redes sociales porque yo creo que a veces tendemos a magnificar la novedad de esta situación por ejemplo ¿sabéis en qué año se produjo el récord histórico de consumo de horas de televisión per cápita en la historia española? el récord histórico de televisión normal o sea la convencional la de toda la vida en 2020 ha sido este año ha sido en abril de este año durante el confinamiento cinco horas diarias de televisión convencional por persona insisto televisión convencional no Netflix es verdad que era una situación excepcional con el confinamiento pero lo cierto es que hemos subrayado mucho la hiperpresencia de tecnologías digitales durante el confinamiento y se nos ha olvidado mucho la hiperpresencia también de tecnologías más convencionales comento esto porque realmente buena parte del paradigma al que ahora nos hemos visto abocados de dependencia brutal de unos medios muy enfocados en una experiencia privada había estado definido previamente desde los años 70 por la hiperpresencia de la televisión quien nos habituó a que nuestros hijos pequeños tuvieran relación pues eso autónoma con pantallas durante horas y horas y horas fuera de televisión quien provocó un giro antropológico descomunal en nuestra cultura habituándonos a estar en situación de completa pasividad durante horas y horas fuera de televisión es decir que yo creo que sobre todo de cara a revertir estos procesos nos conviene pensar en qué tipo de sociedades era posible que esto pasara en qué tipo de sociedades de qué tipo de sociedades partíamos para que estos efectos tan tóxicos de dependencia ritual se den de forma tan acentuada porque si de lo que se trata es de revertirlos a mí toda esta retórica de la desintoxicación etcétera me resulta muy insuficiente francamente y no digamos ya la idea de que estos medios como señalaba Javier no se van a autocorregir a través de prácticas éticas bueno me parece un cinismo descomunal de hecho yo pediría como mínimo a estos expertos que contribuyeron en su momento a construir estos monopolios que nos dejen en paz o sea que por lo menos no nos den la lata con su moralina y con su mala conciencia que se vayan a disfrutar de sus millones y por lo menos no nos den la lata y nos dejen en paz muy de acuerdo muy interesante bueno ahora vamos a darle paso a Javier Zamora que se va a conectar y nos va a trasladar algunas preguntas que hay desde el público vamos a ir rapidito porque sabemos que nuestro invitado César Renduel se tiene que ir ahora prontito así que vamos a ser rápidos ¿me escucha bien? sí vale a ver voy a tratar de hacer lo que pueda porque hay muchas preguntas y tenemos muy poco tiempo entonces las he agrupado también pensando en los temas que han salido menos hay una pregunta ahora que estamos hablando de hemos cerrado como la vía de la reforma ética desde dentro de la industria y demás y estamos hablando hemos hablado bastante de la rebelión de los usuarios y de la servidumbre voluntaria hay muchas preguntas sobre esa cuestión hay gente que nos ha preguntado si realmente tenemos una capacidad real de aceptar o no la tecnología sea de manera crítica a crítica consciente o no por dos cuestiones por un lado por la pericia técnica que hace falta para darse cuenta de muchas de las cosas que ocurren y otra gente nos preguntaba también de la dependencia que tenemos de estas tecnologías a nivel tanto social como laboral entonces habría ahí como dos vías que como para profundizar en eso y luego también muy vinculado con esto nos planteaban si creéis que es posible utilizar las propias redes para o sea qué papel pueden jugar las redes en esa propia rebelión de los usuarios hay varias preguntas yo tenía como cuatro bloques no sé si preferís que las haga todas o que o vamos una por una porque esta en sí ya agrupa varias yo creo que mejor lanzarlas porque como vamos un poco más apurado luego había una pregunta que se vinculaba con el tema de la excepción que estamos viviendo ahora es decir nos preguntaban que la aplicación radar COVID muestra también que la tecnología juega un papel en este contexto excepcional de pandemia y en este escenario nos pedían a los ciudadanos que cooperemos y la pregunta era que dónde poníamos los límites que siendo el gobierno quien almacena nuestros datos si deberíamos ser más permisivos con la privacidad en este contexto de excepción que en una situación normal hay una pregunta que tiene que ver también con bueno nos dicen no creéis que más que crear redes estatales sería mejor abrir el código a través de estándares industriales de tal manera que se rompan los monopolios actuales y luego hay una pregunta que tiene que ver también con la reflexión sobre el tipo de si esto es bueno ya se ha hablado si es esfera pública o no pero problematizado en esta cuestión planteando que bueno los inputs que recibimos los usuarios en parte como estaba hablando se deben al contenido previo que al usuario le interesa pero que también hay una necesidad de publicitar nuestra vida personal y entonces que como estas redes nos han cambiado en la manera que tenemos de entender la esfera pública y la privada también nuestro propio yo y nuestras propias relaciones con los demás y hasta ahí bueno y yo ya he hecho el esfuerzo de agruparlas ahora ya vemos cómo se puede responder todo esto en 10 minutos que quedan a ver César venga empieza tú bueno no puedo responder a todas las interpelaciones sería imposible voy a seleccionar algunas para ser muy breve sí efectivamente yo estoy me interesa mucho la cuestión de efectivamente cómo responder a la servidumbre voluntaria cómo revelarse respecto a esa dependencia yo desconfío bastante de esa idea de la pericia técnica como como elemento mágico de esa especie de glorificación del hacker como el que nos va a resolver todos los problemas y todos convirtiéndonos emulándonos a esas figuras héroecas lo resolveremos todo yo bueno seguro que hay gente que se siente muy emancipada siendo capaz de transformar los drivers de su impresora yo no francamente no me siento particularmente liberado ni tengo esa intención yo creo que al revés tenemos que reivindicar cambios institucionales precisamente para no tener que convertirnos todos en expertos justamente para no tener que convertirnos todos en hacker igual que ocurre en otros ámbitos no tenemos que convertirnos todos en médicos para tener una sanidad pública insisto en que esos cambios institucionales no necesariamente tienen por qué ser estatales pero tampoco desprezaría los estatales y eso incide en la pregunta que planteaba la alternativa sería más bien abrir el código la alternativa antes que difundir o promover instituciones un cambio institucionales públicos yo creo que esa fue la apuesta de los años de principios de siglo toda la apuesta por el código abierto por el copilet una apuesta muy procedimental muy formalista y yo creo que fue una apuesta que fracasó yo participé en ella así que lo puedo decir con mucha tranquilidad yo creo que fracasó sobre todo porque no se ha entendido que no son incompatibles yo creo que tenemos que reivindicar por supuesto el código abierto en instituciones públicas yo creo que las instituciones públicas de suyo deben ser de código abierto y tienen que justificar precisamente públicas en qué momento no dejan abierto el código pero eso pasa así todo el rato cuando hay un secreto oficial se justifica por qué pero no está todo de suyo no todo de suyo secreto sino que de suyo las cosas son transparentes así que me parece que no solo son alternativas no son alternativas incompatibles ni mucho menos y por último a velocidad telegráfica respecto a cuál es nuestra participación o qué entusiasmo tenemos en esta servidumbre a veces no solo voluntaria sino entusiasta mostrando nuestra vida personal y en qué medida eso cambia la esfera pública yo creo que bueno la esfera privada ha cambiado mucho a lo largo del tiempo es decir que ahora vivimos seguramente más expuestos pero es que hace un siglo también se vivía más expuesto en realidad ¿no? esa idea de un hogar completamente oculto a las miradas bueno seguramente es bastante bastante reciente ¿no? y la gente vivía muy públicamente con bastante normalidad a lo mejor lo que estamos rompiendo es un poco un periodo de excepción ¿no? de intimidad burguesa completamente encerrada en sí misma y tampoco es tan grave yo a mí eso no me no me preocupa ni me asusta en todo caso sí me plantaría en qué medida dejamos que ese cambio cultural antropológico sea explotado por grandes compañías yo creo que es lo que tenemos que cuestionar no tanto preocuparnos porque nuestras fotos de las vacaciones las vea más o menos gente que tampoco es algo tan grave lo que sí me parece grave es en qué medida eso implica conceder un gran poder económico político y social a empresas que cuestionar nuestra soberanía colectiva no creo que sea un problema de privacidad individual es un problema agregado colectivo político superinteresante César Javier muy muy dos cositas ampliando lo tuyo yo también pienso que las políticas de abrir el código contra la cual no estoy pero fracasaron eso es cierto y creo y se lo he dicho a mis amigos hackers y defensores del software libre etcétera y el free knowledge que no prestaron atención fueron elitistas fueron comunidades elitistas claramente de chicos solo o sea no es así amigos míos y entonces y por lo tanto pues su práctica es mejorable entonces tendrían que repensar efectivamente su práctica su praxis bien segundo el código abierto de instituciones públicas sí claro de acuerdo pero si añadiría una cosa César añadiría a mí me parece muy importante las patentes las patentes los monopolios de los que tú hablas que son muy ciertos están sustentados en las patentes y en las leyes es decir en la medida en la cual esté patentada la aplicación X o sea sea la que sea pongamos bueno la 5G venidera que esté patentada y por lo tanto con derecho monopólico a usar durante los años que dure la patente eso entonces esa es la base de los monopolios actuales la base jurídica entonces ahí hay que incidir jurídicamente en las leyes de patentes entonces dicho esto yo añadiría el que habría que limitar perdón no limitar sino el modo como le dan la vuelta a la limitación que tienen las leyes de patentes las leyes de patentes a los 10-12 años pasa a ser despatentado o sea hay un límite temporal ¿cómo evitan esto precisamente estas grandes empresas transnacionales con el mecanismo de la actualización o sea es decir te obligan a actualizarse entonces por lo tanto evitar este ritmo frenético de actualizaciones con presuntas amenazas a la seguridad porque siempre te tienes que actualizar por tu seguridad es que son el paternalismo vamos es patriarcalismo total porque nos tratan vamos como subnormales prácticamente o sea y velan por nuestra seguridad continuamente eso sí nos van metiendo de tanto en los móviles en los ordenadores en todos lados los espías para obtener los datos yo a los móviles los llamo tecnoladrones de datos para que vamos por si al público le gusta o sea cuando cada vez que lleva un móvil o sea sabe que tenga presente que le están robando los datos si no le importa eso ah pues muy bien me parece estupendo pero igual si le roban los datos bancarios igual si le importa porque ahí puede haber más sensibilidad curiosamente respecto a determinados tipos de datos bien entonces de hecho esa breve matización que supongo que estás de acuerdo con ella Carlos paso a las dos primeras preguntas bueno primero a la segunda lo de el radar COVID muy brevemente eso lo hizo Indra Indra es una empresa tecnológica centrada en cuestiones de seguridad con fuertes aplicaciones militares es una empresa semi militar perdón no es militar como empresa pero como Google o sea que tiene muchos contratos con instituciones militares y eso es Indra vale entonces ¿qué ocurre? que a mí me interesa con el radar COVID si Indra que es quien va a gestionar los datos no va a ser el ministerio que gestione los datos será Indra o si Indra va a vender esos datos a alguna otra empresa multinacional por ejemplo a una compañía de seguros médicos entonces esto como no lo han aclarado el gobierno no lo ha aclarado esos datos efectivamente si se van a vender o a comercializar etcétera etcétera pues entre tanto la desconfianza está justificada es decir que hay que hacer políticas más transparentes cuando uno quiere que efectivamente un radar COVID que en principio es una iniciativa interesante pero la desconfianza que hay respecto a la gestión por parte de los gobiernos y de las policías de los datos es que está como tú muy bien decías César está claramente consolidada por prácticas que venimos del franquismo venimos del franquismo y hemos salido un poquito del franquismo pero tampoco tanto bien entonces dicho esto con respecto al radar COVID paso a las cuestiones que yo mismo a la primera grupo de cuestiones que yo mismo he suscitado y que tú has agrupado Javier la rebelión de usuarios y la servidumbre voluntaria la cuestión de si hace falta pericia técnica para no vamos a ver la rebelión de los usuarios hay muchas formas no es que quiera vender ejemplares del libro a quien me escriba a mi correo electrónico le mando el pdc gratuitamente eso que quede claro entonces y además con permiso del editor entonces digamos lo que hay que hay muchas formas de rebelarse muchas formas una de ellas una de ellas que sería canónica yo en mi libro Telépolis del año 94 ya la propuse y fracasé como tú César yo fracasé por completo propuse una huelga una huelga general de televidentes de un día un día de huelga de televidentes en aquel momento la televisión en España era el gran tecnopoder que había y sigue siendo por cierto además este dato impresionante de que en la pandemia es cuando más se ha visto la televisión es francamente notable entonces ahora pediría una hora una hora una hora de no consultar ni Facebook una hora pero una hora colectivamente es decir y pásalo pásalo esto generaría pánico pánico en estas grandes empresas transnacionales segunda cosa que se puede hacer sin necesidad de recurrir a expertos ni a ni a abrir el código ni nada simplemente en un momento también colectivamente una cantidad significativa de usuarios dice bueno pues emigramos emigramos y nos vamos todos de la plataforma X y nos vamos a la plataforma Y mientras haya plataformas públicas mientras se van haciendo las plataformas de gestión pública pero no públicas no estatales estoy hablando de gestión pública de gestión de la sociedad civil cooperativas yo propongo cooperativas cooperativas que quede claro no que esa red pública vasca lo propuse el otro día en la universidad de Mondragón no que la gestión le faltaría más el gobierno vasco no, no sino una cooperativa en donde hubiera presencia de múltiples stakeholders bien entonces dicho esto no hace falta la amenaza simplemente de que de repente 500.000 personas en España iban a dejar de usar me da igual la red social X no voy a poner nombre no voy a hacer que suceda lo que suceda entonces eso generaría auténtico pánico en las autoridades en las autoridades tecnopolíticas que gestionan las redes al estado le daría igual y al gobierno también le daría igual pero a estos señores de las nubes o señores del aire como los llamo yo no les daría igual en absoluto porque imagínate que se pasan voy a poner el ejemplo de Facebook a Netflix claro entonces bueno los autores de este reportaje se pasarían a ocupar altos cargos en Netflix porque habrían conseguido una migración importante desde Facebook o desde Google y Yaron Lanier pasaría a ser el asesor principal o sea porque habrían dejado las redes sociales tipo Facebook y habrían ido en cambio a ver vídeos a través de Netflix entonces quiero decir que son cosas hay muchas más la que yo propongo Lola y yo porque insisto en que es un libro firmado y escrito conjuntamente proponemos es y lo he dicho antes es el reconocimiento de los derechos humanos aplicados a los mundos digitales en concreto uno fundamental y que es la clave de bóveda yo en el 99 ya lo decía el anonimato derecho al anonimato esta es la clave el derecho al anonimato significa que y derecho a una pluralidad de identidades derecho a una pluralidad de identidades en las tecnopersonas con lo cual eso de que solo tu correo electrónico y tu móvil valen para todo o sea la presión es enorme para que tengas una única identidad enorme y eso es poder eso es tecnopoder y si no te quedas fuera de juego te quedas fuera de juego en los bancos te quedas fuera de juego en las redes y te quedas fuera de juego también en la administración del estado o sea entonces esta obsesión para uno y solo uno siendo así que las tecnopersonas son varias múltiples e incluso pueden tener varios géneros como ya dijo Donna Haraway hace muchísimo tiempo o sea es decir que pueden romper precisamente la escisión y la divisoria de género y bueno y las redes lo último perdón la dependencia laboral bueno ese es un temazo claro ese ya soy un experto en esas cuestiones pero efectivamente yo recomiendo el libro la lectura de Remedio Zafra era líder del ciberfeminismo en España y su libro El entusiasmo que fue premio Anagrama hace dos años va a ser colega tuya en el Instituto de Filosofía del César entonces recomiendo porque ella habla del precariado pero habla con mucho conocimiento de causa de hasta qué punto efectivamente en las redes hay muchísimos chicos y chicas jóvenes que piensan que ahí van a poderse buscar la vida buscar la vida en el buen sentido del término es decir ganarse la vida ganarse honestamente la vida y la frustración que encuentran es terrible recomiendo un reportaje que emitió Televisión Española lo recomiendo encarecidamente hace hasta a finales de octubre que se llama Los Trabajadores Fantasma eso hay que darlo Los Trabajadores Fantasma ahí se ve efectivamente lo que cómo aprenden los robots el Deep Learning el Deep Learning está sustentado en datos generados por personas personas humanas que empiezan a distinguir entre en un paso de peatones entre persona coche o no es decir la llamada inteligencia artificial solo aprende cuando están los datos pero es que los datos son masivamente elaborados previamente por no son trabajadores no tienen contrato laboral no están al servicio de Google no están contratados ni por Google ni nada Google Facebook etcétera subcontratan estas cosas es un reportaje que recomiendo insisto los trabajadores fantasma hay un libro también en Estados Unidos sobre los trabajadores fantasma también ghost en su caso que no es lo mismo que fantasma pero bueno no voy a entrar en esto ghost workers entonces es un temazo por lo tanto lo de la dependencia laboral y cómo generar puestos de trabajo puestos de trabajo en los mundos digitales eso es un desafío enorme al cual hay que prestar muchísima atención sobre todo ahora en donde por efectos de la pandemia estamos estamos casi todos en los mundos digitales o sea buena parte del día y las redes ¿qué papel pueden jugar? pues insisto yo en esto mientras no haya redes públicas y gestionadas públicamente por cooperativas de ciudadanos con presencia sin duda también de representantes de empresarios de partidos políticos stakeholders o sea una una gestión pero con clara presencia y participación ciudadana en los comités de gestión de esas redes públicas no estoy hablando por lo tanto de redes estatales sino de redes públicas públicas con presencia de la sociedad civil esta es mi propuesta y creo que esas redes que tendrán mucha menos calidad que las que tienen efectivamente las redes actuales las dominantes las norteamericanas pero bueno poco a poco irán mejorando poco a poco irán mejorando y habrá incluso científicos incluso psicólogos que apunten a asesorar voluntariamente y colaboren con las redes civiles en lugar de ser contratados por las redes privadas en donde sin duda ganan muchísimo dinero Bueno muchísimas gracias Javier Echeverría César Rendueles ha sido un maravilloso e interesantísimo debate muchísimas gracias por vuestra generosa participación haber aceptado estar aquí esperamos que os haya gustado el debate que ya hay disfrutado tanto como nosotros nos hubiese gustado seguir charlando pero en fin los tiempos apremian antes de despedirme me gustaría agradecer al resto del equipo de Panopticum que ha hecho posible este evento a Enrique Alonso a César Rubalcaba a Daniel Pérez Javier Zamora y a Daniel Álvarez porque bueno aunque he estado yo aquí visible hoy esto es un trabajo en equipo y colectivo y conviene señalar también al resto de gente así que nada muchas gracias y espero que nos vayamos en próximas ocasiones muchísimas gracias muchas gracias adiós Javier adiós Javier 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 Javier